Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 23 de octubre, en 1822, el Puente Mayor sufre serios daños. El 23 de octubre de 1822, cuando afortunadamente ya habían pasado los momentos de mayor tensión entre Comayagua y Tegucigalpa, ambas ciudades recibieron algunos daños debido a una avenida extraordinaria del Río Grande. En 1998, el huracán Mich azota la República de Honduras. Este huracán se formó en el oeste del Mar Caribe el 22 de octubre. Después de pasar por condiciones extremadamente favorables, alcanzó rápidamente la categoría 5, el nivel más alto posible en la escala de huracanes. Después de desplazarse hacia el suroeste al mismo tiempo que se debilitaba, el huracán golpeó a Honduras como un huracán de categoría menor el 23 de octubre de 1998. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. ¡Gracias! ¡Gracias!